...especialización que ustedes están preguntando. Bueno, buen día, como decía el Padre Oscar. La Universidad Católica de Salta, respondiendo a una solicitud del medio, se hace presente a dictar una especialización en Dirección de Recursos Humanos. Es una carrera de posgrado que tiene 11 meses de duración, con título habilitante a nivel nacional y aprobado por la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación y Autovaluación Universitaria. Y va a tener una frecuencia de una vez por mes, dictándose los días jueves, viernes y sábado, empezando este fin de semana. En el seminario vamos a tener el aula donde vamos a poder encontrarnos hoy, a partir de las 16 horas. Y básicamente esta carrera está orientada a tratar de transmitirle a los cursantes cuáles son los conocimientos y las experiencias que nos permiten desarrollar y llevar adelante las organizaciones actualmente. Siempre desde la óptica de recursos humanos, que es para nosotros el elemento distintivo y el elemento más valioso que tienen las organizaciones, y mediante el cual las personas nos permiten alcanzar objetivos y sobre todo generar una sociedad más justa, con valores, y que la actividad empresaria no solo tenga como fin el lucro, sino también contribuir al desarrollo local, regional, y generar personas que tengan, como decía hace un ratito, valores al momento de orientar su trabajo. Es una carrera en la cual se ha dado mucha vigencia en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, el área de recursos humanos viene cobrando una importancia desde hace unos 6 o 7 años en la región. En Salta está desde el año 2001, en Buenos Aires está desde el año 87, y las empresas han tomado conciencia de que las personas son las que llevan adelante las organizaciones y trabajar ese aspecto dentro de las organizaciones es algo estratégico y algo que contribuye a que la organización se posicione en el medio en el cual está inserta. ¿Esto es valor de la calidad 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 de cada individuo? Sí, la idea es generar valor a través de las personas y en ese orden la carrera focaliza conocimientos y estrategias y prácticas para llevarlo adelante. ¿Cuándo va a tener el valor? Bueno, el valor de la especialización tiene una matrícula para el año 2014 de 1.230 pesos y un arancel mensual de 1.350, el cual tiene reducciones arancelarias si están colegiados en los distintos colegios profesionales o hemos hecho un convenio con el municipio de la ciudad para que el municipio también pueda integrarse y va a aportar 10 cursantes a la carrera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.